1 de septiembre de 1939. Tras una falsa acusación que señalaba a los polacos como responsables del ataque a una emisora de radio germana, la Alemania nazi lanza una campaña de represalia contra Polonia que desencadena la Segunda Guerra Mundial. Tras derrotar a su ejército, los alemanes reprimen sin piedad a los polacos, a los que consideran racialmente inferiores. En las semanas siguientes al ataque germano, las SS, la policía y las unidades militares alemanas fusilan a miles de civiles polacos, entre ellos muchos miembros de la nobleza, el clero y la intelectualidad locales. En otoño de 1941, la Alemania nazi comienza a poner en práctica un plan bautizado con el nombre en clave de Operación Reinhardt, para asesinar sistemáticamente a casi 2 millones de judíos que vivían en el territorio de la Polonia ocupada bajo administración alemana, llamado gobierno general. Como parte de este plan, se crean 3 centros de exterminio, Belsek, Treblinka y Sobibor. El oficial más temido de Sobibor será Gustav Wagner. Gustav Franz Wagner nació el 18 de julio de 1911 en Viena, entonces parte de Austria-Hungria. Era mecánico de profesión. Desde 1928 sirvió como soldado en el ejército austríaco. Desde entonces, su principal objetivo político era la anexión de Austria al Reich alemán. Compartía esta meta con el partido nazi-alemán al que se afilió el 19 de enero de 1931. A partir de mayo de 1933, los nazis austríacos emprendieron una campaña de propaganda y terror alentada y financiada por Alemania. El objetivo de los nazis era socavar el régimen del canciller austríaco Engelberg-Dolfus, haciéndolo parecer incompetente. Así, organizaron protestas disruptivas, y se enfrentaron a opositores políticos y a la policía. Los nazis austríacos hicieron estallar explosivos y bombas de gas lacrimógeno en lugares públicos y negocios propiedad de judíos. En junio de 1933, en respuesta a un atentado nazi mortal, el régimen de Dolfus prohibió el partido nazi-austríaco y sus afiliados. Aunque el movimiento pasó a ser ilegal en Austria, los nazis siguieron actuando al margen de las autoridades dentro del país. En 1934, Wagner huyó a la Alemania nazi tras cumplir condena en prisión por pintar esvásticas y pegar carteles nazis. Allí se unió a la CSA, una organización paramilitar que protegía a Adolf Hitler y su partido en los primeros años del régimen nazi. De esta forma, a finales de la década de 1930, se convirtió en miembro de las SS, bajo las órdenes de Heinrich Finler. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, Wagner empezó a trabajar para el programa de eutanasia nazi, cuyo nombre en clave era T4, que consistía en el asesinato sistemático de pacientes discapacitados institucionalizados en Alemania. Los pacientes eran transportados en autobús o en tren a seis centros de exterminio donde eran asesinados. En estos centros, los nazis gaseaban, fusilaban o mataban mediante inyecciones letales a quienes consideraban indignos de la vida, como residentes de instituciones de asistencia social, algunos internos, de campos de concentración, enfermos crónicos, discapacitados mentales y físicos, homosexuales e incluso soldados alemanes enfermos. Wagner trabajó en el centro de exterminio de Hardheim, cerca de Lynch, y sus funciones incluían la incineración de los cuerpos de las víctimas asesinadas. El programa T4 precedió al genocidio de los judíos europeos, el Holocausto, en aproximadamente dos años. Los historiadores estiman que el programa se cobró la vida de 250.000 hombres, mujeres y niños. En otoño de 1941, la Alemania nazi puso en marcha un plan para asesinar sistemáticamente a los dos millones de judíos que vivían en la Polonia, ocupada por Hitler. Este plan recibió el nombre en clave de Operación Reinhardt, y como parte de esta acción, se establecieron tres centros de exterminio, Belsek, Sobibor y Treblinka. Debido a su experiencia en el programa T4, en marzo de 1942, Wagner fue enviado al campo de concentración de Sobibor, donde trabajó como subcomandante. Oficiales alemanes de las SS y de la Policía llevaron a cabo deportaciones a Sobibor entre mayo de 1942, cuando comenzaron las operaciones regulares de gaseamiento, y el otoño de 1943. La mayoría de los judíos llevados a Sobibor fueron gaseados inmediatamente con monóxido de carbono que había sido conducido a las cámaras de gas desde un motor. Unas 250.000 víctimas fueron asesinadas en este centro de exterminio. Los alemanes construyeron Sobibor como un rectángulo de 400 por 600 metros. Una doble valla de alambre de espino, tejida con ramas de árboles, rodeaba el perímetro del campo. Este diseño pretendía ocultar la vista de lo que había dentro. Tenía dos puertas laterales, una para los trenes y otra para el tráfico peatonal y de vehículos. Los nazis prestaron especial atención al recinto delantero, que consistía en viviendas y edificios de recreo para el personal del campo. Los oficiales de las SS vivían en casitas con nombres pintorescos, que ayudaban a ocultar la finalidad del campo a los recién llegados, que llegaban por la rampa yacente. Cuando el transporte de 40 a 60 vagones llegaba a la estación de tren de Sobibor, solo 20 vagones a la vez eran llevados al campo, mientras que el resto de las víctimas permanecían encerradas en los transportes. Las víctimas eran llevadas a la llamada zona de llegada, donde un hombre de las SS les daba la bienvenida, diciendo que habían llegado a un campo de tránsito de camino, a los campos de trabajo. También se les decía que antes de emprender la siguiente parte de su viaje, debían ducharse, desinfectarse la ropa y comer. A continuación se separaba a los hombres de las mujeres y se enviaba a los niños con las mujeres. Los nazis ordenaron a las víctimas que se quitaran la ropa y entregaran sus objetos de valor. A continuación los judíos eran conducidos corriendo a las cámaras de gas. El graznido de los gansos presentes en la zona tapaba los gritos de las víctimas de los que seguían sentados en los vagones cerrados, mientras al mismo tiempo los golpeaban, les gritaban y les disparaban tiros de advertencia. Se obligaba a entrar en las cámaras a unos 450 o 550 judíos cada vez. Las cámaras de gas se sellaban una vez que el número máximo de víctimas estaba dentro. Entonces se introducía gas venenoso. En 20 o 30 minutos todos los que estaban dentro morían. Los que estaban demasiado enfermos, débiles o mayores para caminar hasta las cámaras de gas eran fusilados en una fosa abierta. El personal de las SS que trabajaba en Sobibor gozaba de una serie de privilegios, como un sueldo más alto y visitas regulares a casa. Cada tres meses podían visitar a sus familias durante dos semanas. Las SS también robaban las posesiones de las víctimas, como oro, comida, pelo y otros objetos de valor. Los guardias incluso se llevaban juguetes de los niños asesinados a sus familias. Wagner se encargaba de las operaciones diarias del campo y pronto se convertiría en el hombre más temido y odiado de Sobibor. Era considerado por los prisioneros como un sádico brutal, impredecible, con aspecto de animal que necesitaba sangre para vivir. En el momento en que le veían los prisioneros, sabían que alguien iba a morir. Medía casi dos metros, pesaba más de 100 kilos y era fuerte como un buey. Tenía unos brazos extremadamente largos que le llegaban hasta las rodillas, de forma ridículamente desproporcionada. También tenía una grave deformidad en uno de sus hombros. Era mucho más estrecho que el otro, lo que le hacía caminar con un andar extraño, siempre inclinado hacia la derecha. Los supervivientes de Sobibor recordaban que su forma de balancear el cuerpo de derecha a izquierda le daba la apariencia de ser un orangután. Según los supervivientes de Sobibor, como Thomas Blatt, Wagner no mataba del mismo modo que los demás alemanes. Utilizaba un hacha, una pala, un látigo o incluso sus propias manos. Cogía una pala y simplemente partía en dos la cabeza de un hombre por unanimidad. Eso sí, después de matar a alguien, se volvía muy tranquilo. Feliz, con una sonrisa en la cara, comenzaba a charlar como si nada con la gente. En una ocasión, Wagner estaba mirando por una ventana como los presos clasificaban las maletas. Entonces vio a un chico robar una lata de sardinas. Lo agarró, llamó a todos los presos, los puso en semicírculo y le disparó delante de todos. Luego dijo que eso les pasaría a todos si tocaban algo que no debían. Erich Bauer, un oficial de la CSS que estaba a cargo de las cámaras de gas de Sobibor, escuchó una vez una conversación entre Gustav Wagner y algunos de sus compañeros de la CSS en la que discutían sobre el número de víctimas en los campos de exterminio de Treblinka, Belsek y Sobibor. Expresaban su pesar, porque Sobibor fuese el último en la competición. Gustav Wagner, junto con otros guardias y oficiales de las CSS, ejercían una autoridad absoluta sobre los prisioneros y los trataban como una fuente de entretenimiento. Obligaban a los prisioneros a cantar mientras trabajaban, marchaban e incluso durante las ejecuciones públicas. Los obligaban a cantar canciones denigrantes, en las que decían frases como, soy un judío con la nariz grande. Los reclusos también tenían que realizar simulacros de peleas, como si fueran gallos para las CSS, con los brazos atados a la espalda. La actividad favorita de Wagner era disparar a un padre y a su hijo con una sola bala. Obligaba a ambos a juntar sus cabezas y luego los mataba de un solo disparo. En otra ocasión encontró a una mujer que llevaba a su bebé de contrabando en una mochila al campo. Llevó a dicha mujer y al bebé fuera, obligó a la madre a arrodillarse y disparó primero al bebé. Cuando la mujer empezó a gritar, también le disparó a ella. Debido a la brutalidad de todos estos hechos, Wagner era conocido como la bestia y lobo. Gustav Wagner también era un desviado sexual. En un juicio de posguerra, el anteriormente mencionado oficial de las CSS, Erich Bauer, que trabajó en Sobibor, junto con Wagner, testificó que éste y otros habían participado en orgías sexuales con mujeres judías. Según su testimonio, en una ocasión, Wagner y otros hombres de las CSS visitaron a Ruth y Gisela, dos mujeres austríacas que eran actrices de cine y teatro, en una casa del bosque. Allí las violaron en grupo y luego las fusilaron. Como vivía en una habitación en la planta de arriba, Bauer se quejaba de que debido a las ruidosas fiestas sexuales que se celebraban en la casa del guardabosque, no podía conciliar el sueño después de muchas veces volver de un largo viaje. En el verano de 1943, comenzaron a circular rumores de que Sobibor pronto cesaría sus operaciones y los prisioneros comprendieron que esto significaba una muerte segura para todos ellos. Los prisioneros de Sobibor lo sabían, ya que los de Belzec, que realizaban el mismo trabajo que ellos, habían cosido mensajes en sus ropas antes de ser asesinados por los guardias de Sobibor. Los habían fusilado el mismo día de su llegada al campo. Al día siguiente, los prisioneros de Sobibor encontraron toda su ropa llena de sangre. Hein Engel, un prisionero judío polaco, encontró una nota en un bolsillo que decía. Trabajamos en Belzec durante un año y no sabíamos dónde nos enviarían después. Dijeron que sería Alemania. Ahora estamos en Sobibor y sabemos lo que nos espera. Sepan que a ustedes también los matarán. Véngennos. Y así lo hicieron. En septiembre de 1943, 20 prisioneros de guerra judíos del Ejército Rojo, soldados que tenían la experiencia necesaria para conseguir escapar, llegaron a Sobibor en un transporte procedente del gueto de Minsk y fueron seleccionados para trabajar. Uno de ellos, Alexander Pechersky, se convertiría en el líder de la revuelta que comenzó alrededor de las 4 de la tarde del 14 de octubre de 1943. Una hora más tarde, un total de 11 oficiales de las SS fueron asesinados por los rebeldes. El caos se apoderó entonces de la situación. Los prisioneros tuvieron que escapar trepando por una alambrada de espino o corriendo por la puerta principal a través de un campo de minas bajo el fuego de una ametralladora pesada. Algunos pisaron las minas, otros se rindieron y no corrieron. Unos 300 prisioneros lograron escapar, pero la mayoría fueron perseguidos y asesinados. No obstante, unos 50 de los fugados sobrevivieron a la guerra. Wagner no estaba presente en el campo el día de la revuelta de Sobibor, ya que se había tomado unas vacaciones con su entonces esposa Karim para celebrar el nacimiento de una hija, Marion. Los reclusos sabían de la ausencia de Wagner y creían que mejoraría sus posibilidades de tener éxito, ya que éste era considerado el más estricto en cuanto a supervisión de prisioneros en el campo. Tras el éxito de la revuelta, se ordenó a Wagner que ayudara a cerrar el campo. Asistió en el desmantelamiento y eliminación de las pruebas del campo, dirigiendo despiadadamente a los prisioneros judíos que realizaban esta tarea. Después de que los judíos destruyeran todos los edificios, quitaran los campos de minas y derribaran la alambrada de espino, Wagner los mató. Por su trabajo en el campo, Gustav Wagner fue recompensado con la cruz al mérito de guerra de segunda clase, y Heinrich Himmler lo describió como uno de los hombres más meritorios de la operación Reinhardt. Después de Sobibor, Wagner fue trasladado a Italia donde participó en la deportación de judíos con otros miembros del personal de los campos de exterminio y del programa T4. Wagner terminó la guerra en un campo de prisioneros de guerra estadounidense, pero tras varias semanas fue liberado. En 1948, mientras trabajaba en una obra Reinhardt, Austria, pasó por allí Franz Stengel, amigo y antiguo comandante de Sobibor. Stengel había escapado de la cárcel y, apoyado por un grupo clandestino de evasión nati, se dirigía al Vaticano. Wagner se unió inmediatamente a su antiguo comandante y juntos huyeron a Italia. A su llegada a Roma acudieron al sacerdote confesor de la comunidad católica alemana, el obispo Alois Hudal, que tras el final de la guerra ayudó a establecer las Radlines. Estos eran sistemas de vías de escape para los nazis alemanes y otros fascistas que huían de Europa a partir de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Hudal tramitó pasaportes de la Cruz Roja para Wagner y Stengel. Y tres semanas después, embarcaron rumbo a Beirut, Líbano. Y finalmente, en 1952, huyeron a Brasil. Ni entonces ni en los 26 años siguientes, nadie en Brasil se enteró del pasado de Wagner, que se casó con una brasileña y construyó una gran casa de estilo bávaro en las aisladas colinas boscosas de las afueras de Sao Paulo. De vuelta a Alemania, algunos de los antiguos oficiales de las SS en Sobibor fueron capturados y juzgados, pero durante décadas los fiscales alemanes creyeron que Wagner estaba fuera de su alcance y se ocultaba en Egipto. Cuando Stengel fue juzgado en Alemania, testificó que Wagner vivía en Brasil. De esta forma, finalmente fue detenido el 30 de mayo de 1978 tras una investigación de Simon Wiesenthal, judío austríaco, superviviente del holocausto y cazador de nazis. Varios países querían procesar a Wagner, entre ellos Alemania Occidental, Austria, Polonia o Israel. Wagner, que tras la guerra fue condenado a muerte en Rivaldía. Estaba cada vez más inestable mentalmente y presentaba tendencias suicidas. Mientras estaba en la cárcel brasileña, intentó suicidarse, rompiendo sus gafas de leer y comiéndose los cristales rotos. Después fue trasladado a un hospital penitenciario, donde intentó suicidarse dos veces más. Primero se cortó las venas en la bañera y luego se golpeó la cabeza contra la pared. El Tribunal Supremo de Brasil, sin embargo, decidió que, por una razón técnica, no permitiría la extradición de Wagner. Así, las autoridades locales le permitieron volver a casa. En una entrevista concedida a la BBC en 1979, Wagner no mostró remordimiento alguno por sus actividades en el campo. No tenía sentimientos hacia ello, simplemente se convirtió en otro trabajo. Por la noche nunca hablábamos de nuestra labor. Solo bebíamos y jugábamos a las cartas. El 3 de octubre de 1980, Wagner, que entonces tenía 69 años, fue encontrado muerto en su casa con un cuchillo clavado en el pecho. Su abogado informó de su muerte como un suicidio, pero muchos creen que podría haber ocurrido algo más en dicha versión. No se derramaron lágrimas por Gustav Wagner. Nos vemos la próxima vez en el canal.